Yo soy guapísimo, muy buenas tardes Vale, pues venga, empezamos, a ver Vale, pues vamos por aquí, a ver Vale, quiero que hablemos, bueno, ahora lo veis en pantalla A ver, vamos a ver Ah, lo vemos por aquí Vale, venga, iniciamos Hello, hola Keka, ¿qué tal? Juancho, muy buenas Buena tarda, buenas tardes O good morning, depende Esto depende desde el punto en el que me veáis Mirar, 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 mirar La super batucada que tenemos por aquí Manifestación de Podemos en Sevilla Bueno, ¿qué podemos esperar? Pues esto, podemos esperar Por Doñana, ¿no? ¿Se está manifestando por Doñana? Bueno, valentía para salvar Doñana, ¿sí? Vale Claro, acá es de mañana, correcto ¿Qué tal, Chimo, cómo estás? Empezamos con batucada, ¿eh? Ahí en la manifestación de Podemos, ¿eh? Venga, ahí Dale, dale, dale Bueno, bueno Ay, Dios mío No es magia, son tus impuestos Totalmente Todos vuestros impuestos Se van para todo este tipo de cosas Hola, Jolu, ¿cómo estás? La de las batucadas Serán las únicas poemitas que curran Podría ser, podría ser Porque, oye, sinceramente Al menos tengo un poquito más de mérito, ¿eh? La verdad Porque vaya que el baile de estos Es tremendo también Es que, tío Ey, muchas gracias Justo, guapísimo Pero bueno, pero bueno Regalitos ya a la profe de lunes Muchas gracias, guapo ¿No te has saltado? No me digas que no te ha saltado la alerta Justo Ay, Dios mío ¿Qué te has hecho un anacase ahora mismo? No me lo puedo creer Hostia Hola, Jesús, guapísimo No me lo puedo creer justo Que no te haya saltado la alerta Madre mía Ya te pasa como un anacase A lo mejor hoy viene un anacase Y a él sí que le salta Todo podría pasar ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes Gracias, Justo Cosa guapa Besito para ti No te preocupes No te preocupes Ya sabes que el bot El bot este de las alertas Va un poco raro Así que tú no le hagas mucho caso La alerta discriminatoria Eso parece Eso parece Igual los que empiezan Por el nombre con J No No les acaba de gustar Por algo Pero bueno Justo Te tengo apuntadito Aquí en mi brazo Hombre ¿Qué tal? Me estrella en el cielo Guapísima A ver Estamos viendo La super batucada De aquí de Podemos Que hemos dejado el vídeo Aquí a medias A ver Volvamos Volvamos Bueno Lo único que se puede hacer Pues bueno Tomárselo a cachondeo Ya no queda de otra La verdad Te entiendo Te entiendo Es que chicos ¿Sabéis qué pasa? Sí Estamos muy hartos todos Esta gente Como ya no sabe Qué hacer Pues bueno Madre mía A ver Es que Tenéis que tener en cuenta Que hasta que se acabe El coñazo este De la campaña electoral Y todo esto Es una pesadilla Pero nos toca aguantar Un poco Poquito Un poquito Solamente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es que no se salva nadie No se salva nadie Madre mía De hecho mirar Tengo aquí a Pablo Iglesias Justamente aquí al lado A ver ¿Qué nos tiene que contar En el día de hoy? Yo tuve neonazis En la puerta de mi casa Tuvo neonazis En la puerta de su casa Pero no estaban En la puerta de mi casa Porque yo sea el Che Guevara Sino porque soy de Podemos Ah, claro Cuando han atacado A Irene Montero Claro, claro No la atacan Porque sea Rosa Luxemburgo Sino porque Yo me lo tomo con humor Totalmente No me queda más No le atacan Porque sea un fuera de serie Sino porque es de Podemos Claro, claro Cuando le quitaron El acta de diputado Alberto Se la quitaron Porque era de Podemos Exactamente igual Que cuando le sacaron La basura De la beca de Málaga A Indy Huerrezón Exactamente igual Porque era de Podemos Claro, porque él no ha hecho Nada malo, ¿no? Para este país En la puerta de mi casa Durante muchas veces Pero no estaban En la puerta de mi casa Porque yo sea el Che Guevara Sino porque soy de Podemos Cuando han atacado A Irene Montero No la atacan Porque sea Rosa Luxemburgo Sino porque Porque es de Podemos Cuando atacan A Indy Huerrezón No le atacan Porque sea un fuera de serie Sino porque es de Podemos Cuando le quitaron El acta de diputado Alberto Se la quitaron Porque era de Podemos Sí, sí Total Totalmente Claro que sí Gracias por el polo Unides Debería poner Unides Unides Podemes Exactamente Exacto Como cuando los de Ita El actual Bildu Sí Que de eso poco hablan No ahora Mataron a gente Por ser del PP En fin De verdad chicos Madre mía Ay Continuamente Sí Rosa de Luxemburgo Sí Rosa de Luxemburgo Es que Dios Madre mía Qué gente Qué gente De hecho Bueno Vamos a ir por partes ¿Vale? Porque como os digo Tengo muchas cositas Preparadas por aquí Así que vamos a ir viendo Poco a poco Se viene llorado de casa Sí, totalmente Es que el victimismo Ya es muy cansino Es muy cansino Pero bueno En fin Solamente cuando le pasa a él ¿No? Porque vaya Que como él no hace Absolutamente nada Pues bueno ¿Qué tal? Martel guapísima ¿Cómo estás? Él cree que la persecución Es por ser de su partido Chavista Y no por ser un incompetente Sí, totalmente Totalmente Sí, sí Sí, algunos tienen la piel Muy fina Eso parece Vaya Pero luego hay otros Que se tienen que joder Y se tienen que aguantar Como por ejemplo Como por ejemplo Que os voy a enseñar por aquí Las palabras tan lamentables Que ha dicho Rufián Que de verdad Yo no tengo palabras Mirad Que tampoco nos sorprende Viniendo de él En absoluto Vamos a verlo por aquí Esperad Que lo había compartido Aquí Lo había compartido Franco Esta Vamos a verlo Un momentito Vale A ver Vale Mirad esto Lo que no es opinable Lo que no es opinable Y es pura información Es que ETA no existe Hace más de una década ETA no existe Hace más de una década No es una opinión mía Ni es una opinión de nadie Es pura información Ah, pura información El fascismo El fascismo Sí que existe Sigue existiendo Vemos manifestaciones Vemos posicionamientos Vemos incluso De verdad Que pesados Atentados Con el fascismo detrás Atentados Y sigue habiendo Y sigue habiendo representación De estas ideas Sigue habiendo gente Condenada por estas ideas Yo mismo En la moción de censura Relaté Los delitos De algunos de los diputados Que están sentados En el grupo parlamentario De Vox De hace 20, 30 años Según esa misma lógica Esa gente No podría sentarse En estos escaños Al final yo creo Que la izquierda De Berchale Guste más o guste menos Es una fuerza importantísima En Euskadi En Euskal Herria Y hace política Y eso no es Repito Opinable Es pura información Eso es pura información De verdad Es flipante Lo que no es opinable Y es pura información Es que ETA no existe Hace más de una década Eso no es opinable No es una opinión mía Ni es una opinión de nadie Es pura información Y en cambio El fascismo Sí que existe Sigue existiendo Vemos manifestaciones Vemos posicionamientos Vemos incluso Atentados Con el fascismo detrás En todo el mundo Y sigue habiendo representación De estas ideas Sigue habiendo gente Condenada por estas ideas Yo mismo En la moción de censura Relaté Los delitos De algunos de los diputados Que están sentados En el grupo parlamentario De Vox De hace 20, 30 años Según esa misma lógica Esa gente No podría sentarse En estos escaños Al final yo creo Que la izquierda De Berchale Guste más o guste menos Es una fuerza importantísima En Euskadi En Euskal Herria Y hace política Y eso no es Repito Opinable Es pura información Madre de Dios Lo que hay que escuchar Hola Nanakase Guapísimo Besito De verdad Tío Es tremendo Es tremendo Lo que hay que escuchar En fin Bueno Que hable con las víctimas Que hable con las víctimas Si quiere Se oye muy despacio Es que justamente Estaba el vídeo A la vez Justamente en el momento Si claro Ahora han hecho atentados Si es algo Que nosotros No lo sabíamos Nos acabamos de enterar Que ahora Han hecho atentados ellos De verdad Tío Es que en fin Si las víctimas Les importa una puta mierda Esto está claro Totalmente Totalmente Pero en fin Hola Terry Como estas Me flipa Que este personaje Sea mintiendo Y ningún periodista Se lo tire en cara Ya te digo Si si La verdad es que si En fin Sin palabras Sin palabras Pues nada Aquí seguimos Vaya tela Mirad Jolín de verdad Es que empezamos Con estas noticias Y es muy complicado No cabrearse Es que es increíble Pero bueno Madre de Dios La profe Me ha paneado a mi también Si Nanakase A justo No le ha saltado La alerta Me ha regalado subs Y no se ha escuchado nada Así que Date cuenta Date cuenta Solo hay guitarras Trabajando para el gobierno Colombiano Poca cosa Tiene pantalones Este señor Decir este tipo de comentarios Son unos sinvergüenzas Son unos sinvergüenzas Y no tienen otra palabra De verdad O sea No tiene más No tiene más Marpel sí Que tienes el VIP Guapísima Que tal Ivana Muy buenas tardes Hola Rubén Que tal Como estás A ver Igual que alguien Por atenciones Y delitos Más de sangre No están por ley Fuera de optar A cargos públicos Eso debería ser Lo correcto Y lo normal Pero como ya la normalidad No existe Y en fin O sea quiero decir Con todo lo que estamos viviendo Ya se ha llegado a un punto En el que bueno Ellos hacen lo que les dé la gana Ya da exactamente igual Pues sí sí Los lunes son complicados Sí tienes el VIP Guapísima Que te lo di ayer La política Cómo se arregla algo Pues no sé hijo mío No lo sé De verdad Vamos de mal en peor Así que Pero bueno En fin Vamos a seguir viendo Guapísimos Mirad Quiero poneros a nuestra Begoña A nuestra Begoña guapísima Que nos informe un poquito también Vamos a verlo por aquí Vale mirad Tengo dos vídeos de Begoña Uno que no pusimos Que es de ayer Y habla del tema de ETA Y luego otro de la compra De Yone Belarra Así que Vamos a ver los dos vídeos Si os parece La verdad que escuchar a Begoña Para mí siempre es un placer Siempre es un placer Hola a un tipo normal Con poco tiempo Muy buenas Feliz lunes Igualmente para ti Para mí chicos Como os digo Escuchar a Begoña Es un placer La verdad que a mí Me gusta muchísimo Entonces Vamos a verla por aquí chicos A ver Vale listo Vamos a verla Vale Veremos este vídeo Como os digo Que yo no lo había visto Vamos a compartirlo por aquí Y luego lo de la compra De Yone Belarra Bueno Ahora lo vemos chicos Los domingos Ni los sábados Que llega tardísimo Yo sé que ustedes Estaban esperando el vídeo A la hora de comer Porque siempre suelo subir El vídeo más o menos A la misma hora Dos, tres de la tarde ¿Qué ha pasado hoy? Pues no les voy a engañar No he estado de picos pardos Ya me gustaría Estoy haciendo la purga En mi armario Porque no me cabe la ropa Y la tengo que retirar La estoy tirando Claro, sabéis que Begoña está Alguna la estoy retirando Porque va a resultar inservible De ahí no voy a volver A entrar en mi vida Y me siento Como Demis Rusos Demis Rusos era un cantante griego Que yo recuerdo Que cuando era pequeña Lo veía Y salía a actuar Con unas capas inmensas Pues yo soy así ahora mismo Como Demis Rusos Me voy a vestir así Hasta el final del embarazo Y quizás después Hasta que vuelvan ¿Cómo, cómo? Esperar un momento Un momento Hoy es un gran día Para nosotros Justo y Marple ¿Pero esto qué es? Ay, queremos compartir Con vosotros Nuestra alegría Y orgullo por recibir De nuestra profe La insignia Bif Qué bonitos No hay nada Que nos haga más felices En este momento Que representar A la mejor comunidad De Twitch Pero bueno Al mando De nuestra querida Magne Qué bonito Gracias por pensar en nosotros Para tan honrada labor Un placer A la que nuestro querido Doc Nos ha acompañado Durante una semana Es la mejor profe del mundo Nada, un placer chicos Un placer Gracias a vosotros Gracias a vosotros Vale Julián Ahora me lo miro ¿Vale? Déjamela por susurro Y después del vídeo De Begoña Lo ponemos Un placer guapos Os lo merecéis los dos Y eso Seguiré vistiendo Con capas No me siento a gusto Con otra cosa Y es que yo iba leyendo Comentarios A lo largo de estos meses Y me decían Algunas personas Begoña Estás cogiendo peso Y yo Ya, ya No me digas Claro Porque Begoña No había dicho nada De su embarazo Claro, totalmente Pero es normal Es que está de siete O ocho meses No sé cuánto ya O sea Que es normal Vaya No me digas A ver Merece la pena Pero es cierto Que me cuesta Reconocerme en el espejo Y también es cierto Que no estoy igual De ágil Que cuando Estaba más delgada Yo no sé cuántos kilos Llevo encima Pero yo calculo Que mínimo Diez kilos Y ya había engordado Antes de quedarme embarazada Y sinceramente Todavía no entiendo Cómo la gente Puede defender el sobrepeso Porque con lo ágil Que está uno Cuando pesa menos Te doblas De otra manera Yo el otro día Estaba en la playa En la orilla A ver Un pequeño momento Este vídeo Es que justamente Begoña ha empezado A contar un poco Su vida Que no pasa nada No hay ningún problema Entonces Estoy a la espera De que empiece a hablar Del tema Sobre el que yo Os he puesto el vídeo Pero bueno Ella ha empezado A contar su vida Que tampoco pasa nada No pasa nada Llevo cinco días En este canal Ay muchas gracias Oye chicos Por favor No me digáis cosas Tan bonitas Que luego yo me emociono Y no quiero Estamos muy agradecidos Ay no empecéis Lo he dicho No me pongáis cosas bonitas Porque yo me emociono Muy rápidamente Y no quiero Así que De verdad Te queremos mucho Gracias A ver por favor Lo acabo de avisar No me pongáis cosas bonitas Porque estoy a punto De que me caiga una lágrima Yo soy muy sensiblona Y lo sabéis La paz que transmites Es impresionante Muchas gracias Jolín Justo No puedo continuar Leyéndote Te queremos profe Y también queremos Al mejor chat del mundo Oye Jolín Sois muy especiales No olvidéis Con amor Justo de aquí Marple Que cosas más bonitas Me ponéis Por favor Oye que no Que para mi es muy bonito Hombre Pero Jolín No podemos empezar así Un lunes De verdad Muchas gracias Guapos Muchas muchas gracias Mejor que te digan cosas bonitas Sí por supuesto A que te digan lo que te dije aquel Ah bueno no Sí claro Por supuesto que sí Pero quiero decir Yo me emociono Ya me conocéis Bueno Venga seguimos Para darme la vuelta Me sentía como una morsa Como una ballena varada Me sentía Estoy deseando Vas a banearás Tener a mi hijo Y luego recuperar mi figura Espero que pueda Begoña que está guapísima Hombre Begoña por favor Begoña que estás muy guapa Begoña está diciendo Que ha engordado un poquito Por el embarazo Es completamente normal Que engorda un poco Por el embarazo Pero vayas Está preciosa y guapa Como siempre A ver ¿Sabes por qué el mar Tiene tanta sal? Tú te llevaste todo lo dulce Pero bueno Oye chicos Basta de A ver Yo de verdad Agradezco que me digáis Cosas bonitas Pero es que me da mucha vergüenza De verdad Begoña está embarazada Sí Lo dijo en un vídeo anterior Exactamente Hacer natación y gimnasia Hacer acuayim allí con los abuelos ¿No? Hostia Hola coma Muy buenas tardes Sí está embarazada Lo comentó hace poquito En un vídeo Lo que pasa que como ellas O sea En el plano No lo parece ¿No? Pero sí Lo está Lo está De hecho Si la buscáis por Instagram Ha colgado unas fotos Preciosas De verdad que muy bonitas Con capas y túnicas Como de mis rusos Hablando de un cantante griego Voy a enlazar la temática Con lo que ocurrió ayer El festival de Eurovisión Gracias Nanakase Tampoco le ha saltado la alerta Gracias guapísimo Joder No sé qué pasa De verdad No sé qué pasa Ni a Justo ni a Nanakase Estamos apañados hoy Gracias guapo Oye de verdad Que yo no sé Por qué hace esto No lo sé Comenzamos el consultorio Que estamos tirando piropos No No Todavía no Todavía no Es una Eurovisión Pero bueno Aquí en España Hay personas Que son muy forozas De este programa Me di cuenta el año pasado Porque lo comenté por encima Y hubo gente Que se sensibilizó Bastante con el tema Porque yo decía Que Eurovisión Tampoco era para tanto Que va que va Que la gente se emociona Con este programa También hay gente Que dice que es todo Politiqueo Que los votos Tienen mucho que ver Con la política Bueno yo no sé Si es todo Politiqueo En realidad Todo es política Y todo es derecho Todo lo que nos rodea Recuerden que el año pasado Eurovisión Acabó siendo temática Del Congreso De los Diputados Recuerden Que ganó En el festival Para presentarse a Eurovisión Esta chica Chanel Que era una chica muy guapa Que bailaba muy bien Y además llevaba Pues ropa sugerente Y eso no les gustó A las feministas Y la pusieron Cierto, cierto En media En redes sociales Luego como quedó Tercera Tuvo un buen puesto En Eurovisión Luego ya retrocedieron Que reconozco Que a mí el año pasado La canción que más me gustaba Era la de Tachungueiras Pero no porque sean gallegas Sino porque me gustaba La música Aunque he de reconocer Que si vas a... Oye Begoña en el vídeo Se está yendo por las ramas Begoña se está yendo Un poquito por las ramas O sea No pasa nada Pero se está yendo por las ramas Presentar a España En un festival europeo Pues lo normal Es que lleves Pues algo que represente A toda España Y no solo A una comunidad autónoma ¿Qué ha pasado este año? Bueno pues ha pasado Que todo lo que toca Irene Montero Lo acaba destruyendo Y dirán ustedes ¿Qué tiene que ver Irene Montero En todo esto? Bueno pues Irene Montero Publicó en Twitter Le dio su ánimo A Blanca Paloma Que era la que se presentaba Representa... Sí Irene Montero Le dio ánimo A Blanca Paloma Correcto Y Blanca Paloma Queda bastante mal Totalmente Las tanchungueiras Las tanchungueiras Eran las del año pasado Sí, sí, sí Pero bueno Esto es una realidad El año pasado Con Chanel La pusieron a parir Diciendo que vaya canción Que va a Eurovisión Que era completamente sexualizada Y todas las feministas Pusieron el grito en el cielo Totalmente Que madre mía Que no sé qué Que no sé cuánto O sea bueno En fin Ya sabéis cómo son Ando a España Y decía que Esa noche Ayer Íbamos a disfrutar Todos Todas Y todes Con la actuación De Blanca Paloma Y al final lo que pasó Es que nos fuimos al tacho Yo no sé en qué lugar quedó Creo que de las últimas De las últimas El público Quedó bastante mal Bastante mal A ver Que la chica Cantaba fenomenal A mí ese estilo de música Esto es algo muy subjetivo No me gusta Y yo he visto que la gente Lo ha calificado como flamenco A mí esto no me parece Tampoco flamenco Será que yo soy muy purista Y las veces que he escuchado flamenco Lo he escuchado en un tablao Y me ha gustado Aunque no es el tipo de música Que yo suelo escuchar normalmente Ni en el coche Ni en el gimnasio Y a mí me gusta la música en general Digamos que La única música Que no me acaba de enganchar Es el reggaetón Y aún así Reconozco que algunas canciones De reggaetón Me las puedo poner Y las puedo bailar ¿Quién ganó? Pues ganó Lorín Lorín es una chica Que ya había ganado antes El festival de Eurovisión De hecho fue cuando yo la conocí Y a mí La música que hace esta chica Aunque la canción Que ayer representé Bueno, esto lo hablamos ayer A ver Yo pensaba que en este vídeo Iba a hablar de otra cosa Begoña Ahora se ha puesto a hablar Del tema Eurovisión Yo no ponía el vídeo por ello Pensaba que iba a hablar De otro tema Que igual creo que lo va a hablar ahora Más adelante Nada, Eurovisión Pues es lo de siempre Es lo de siempre O sea Nada, nada nuevo Vaya Hola Andrés ¿Cómo estás? ¿Begoña será embarazo in vitro? No tengo ni idea yo de eso Begoña está embarazada Pero bueno Bueno, no lo sé No sé nada Vaya De eso No me gustó Y además me dio la sensación Cuando la escuché A ver, esperar Voy a echar para adelante Porque yo quería ir Al otro tema de cuestión A ver A ocasión a una chica Que se llama Judith Tiral Que hablaba del origen De los apellidos ¿No? Y cómo se iba poniendo El apellido a las familias Y era como un mote Esto Yo no sé si es así Mación Este señor ejerció durante años Como abogado De miembro de ETA De miembros de ETA Pero no Vale, ya está Esto era lo que yo quería Solo cuando fue O sea, no fue condenado Por ser el abogado Obviamente Fue condenado Por integración en organización Terrorista Tras el juicio seguido Contra la estructura Política de ETA EQUIN Y varias organizaciones Del entorno De la banda terrorista Dice que cumplió Diez años De prisión Y que es uno De los vocales No judiciales En este órgano electoral Y se ha conocido En medio de la polémica Bueno En medio de la polémica Política Suscitada Tras la denuncia De COVID De que Bildu Lleva sus listas A 44 Condenados por terrorismo Y 7 Por delitos de sangre Este señor Este señor Que va a ser vocal Y que ha cumplido Prisión durante 10 años Dice Que no celebra Las muertes de ETA Pero que tampoco Las condena Esto lo declaró En el 2006 Dice Y esto lo dijo En una charla En la Universidad Del País Vasco Durante el año 2019 Nada y menos Que los terroristas Eran presos Políticos Vascos Y antes En 2018 Afirmó Que no se puede Reclamar A los presos Que pidan Perdón A las víctimas Madre de Dios Ya saben ustedes Lo que dijo Irene Montero Al respecto Que estaba dentro De la legalidad Que estas personas Pues se entraran Dentro de las listas De Bildu Bien Que ha dicho Rufián Que ETA no existe Que ETA no existe Desde hace una década Lo que sí que existe Es el fascismo Y los crímenes Que se cometen En nombre del fascismo Y luego hay otro Que se llama Antonio Maestre Un periodista Que escribió Un artículo Diciendo Que la derecha No tiene legitimidad Para criticar Que dentro de estas listas Vayan estas personas Condenados de ETA Que él lo ve muy mal Pero es que ETA Tampoco O sea Quiero decir que En realidad O sea De verdad Parece que Se olvidan completamente ¿No? Se olvidan completamente De todo lo que ha pasado Y da igual ¿Eh? No pasa nada No pasa nada Madre mía Pero le pides perdón A sus familiares Y ya no mereces castigo ¿No? Claro Claro Exactamente Sí Tiene muy poca vergüenza Esa es la única realidad O sea No tiene más No tiene más Si Franco Pudo Elegir a su sucesor Y todo lo que pasó en Franco En la época de Franco Pues entonces Que lo de ETA Vendría a ser un poco Lo mismo Claro Esto es como cuando Roba a alguien de la izquierda Y dice No pero es que los de la derecha Roban más ¿No? Esto es como cuando Pillan a Tito Berni Por ahí Y dicen No pero es que los de la derecha Toman cocaína ¿No? Madre mía Bueno es que Tú más El tú más El tú más Sí Reviven los muertos Que convienen Pero Franco sí Las bandas terroristas De extrema izquierda No, no Eso no existe Eso es un fantasma Lo de ETA Pero Franco sigue vivo Y coleando Entre todos nosotros Yo ayer hablaba Con unos amigos De la situación Que tenemos en España ¿No? Y me comentaba Uno de mis amigos Que claro Que hace 20 30 años La izquierda No era como la izquierda Que conocemos ahora Obviamente Y yo le replicaba Le daba la réplica Y le decía No es que al final Los políticos Son un reflejo De la sociedad Hola Ocio ¿Cómo estás? Sí ¿No? ¿Lo has visto hoy En Mercadona? Es que tío De verdad ¿Lo has visto hoy No en Mercadona? Claro totalmente Ha aparecido por ahí Sí ¿De quiénes somos nosotros? De saber distinguir Entre lo bueno Y lo malo Pero yo creo Que en esta sociedad Que ya está Corrompida totalmente La moral Ya no existe Se pueden someter A votaciones Verdades incuestionables Como el sexo De los seres humanos ¿Qué nos extraña? Que dentro del gobierno Haya personas Que hace dos días Estaban matando A otro ser humano Y que ahora nosotros Amparándonos en la legalidad Digamos Ah eso está bien Miren yo esto Por hacer una comparativa Y salvando las distancias En derecho Los abogados Nos tenemos que sujetar A un procedimiento Y nuestro sistema español Nuestro sistema Es muy procesal Lleva muchos pasos Y con eso Lo que pasa Es que se pierde Muchísimo tiempo Desde que se inicia Un procedimiento Desde que se presenta Una denuncia Una demanda Hasta que se Begoña puede ser MILF Sí Begoña sí Begoña sí que sería MILF Correcto Yo no vale Eso ya quedó claro Sí Begoña sí Begoña sí Sí así nos va Fran Totalmente Muchas gracias Guapísimo Por ese prime Muchas gracias Pues sí Totalmente Totalmente Pues porque yo Ni soy cuarentona Ni soy madre Con lo cual No soy MILF Ya lo hablábamos ayer Ya lo hablamos Porque yo no soy Ni cuarentona Ni madre Pues con lo cual No soy Ya tío Tendrá que parir La mujer Por Dios Soy Silph ¿No? De verdad Que madre mía No sé cuántas veces Hemos hablado ya de eso Gracias guapo Yo doy subs en otros canales Y así suena No que no No hay algún problema Con eso Nanakase No sé lo que es De verdad que no lo sé Dejadla parir Hombre por Dios Milf con solo tener hijos Califica A ver Eso ya lo hablamos ayer Begoña No En todo caso Pilf Bueno Eso ya depende Como lo veáis Pero ya lo hablamos ayer Lo de milf Quiere decir Madre Perdón Follable ¿Vale? Aunque suene mal Madre Follable Y a partir de Depende de qué edad A los 40 ponía Más o menos Entonces Ya depende del gusto Sexual de cada persona Lo hablamos ayer Ya lo definimos ayer Esa era la definición A ver Claro Exacto Pero cumplir los objetivos Les dejarán colgados Como tantas veces han hecho Claro Totalmente En fin Nada Pues la gente que siga votando A quien tal Y bueno Y nada Y así seguiremos Pero bueno Pues sí, sí Yo no soy milf Oye, otra vez No soy milf Ya os dije la definición ayer Yo no soy milf Que no lo soy, hombre Ni soy madre Ni tengo 40 años Con lo cual No entro todavía En esa categoría No entro ¿Se puede un auto percibir Como follable? Pues sí Te puedes auto percibir Otra cosa Sí Pues auto percibirte Sí Mujer que mela Sí, correcto Sí, sí Es que esa es la definición Exactamente En fin Es que como os gusta Meteros conmigo De verdad Ya lo hablamos ayer Ni madre ni 40 Solo No Solo follable no es No, Nico No, es así No es así lo de milf Pero bueno Cada uno que lo vea Como lo quiera ver Ya está No No le vas a decir milf A una persona Por ejemplo Que a lo mejor Te atrae sexualmente Pero tiene veintipoco de años No entraría en eso Bueno Si me queréis llamar así Llamarme como queráis Pero no No es la realidad Quieréis llamarme así A hacer lo que os dé la gana Total No me vais a hacer ni caso Se obtiene una sentencia Y cuando la justicia es lenta Deja de ser justicia ¿No? Y a veces Los asuntos se ponen Por una cuestión de procedimiento Y dices Entonces ¿Dónde está la justicia? Pues esto es lo mismo O sea Como estas personas Mira De verdad ¿Me vais a hacer otra vez Que busque la definición? Voy por partes Que yo no tengo hijos O sea No soy madre Y no tengo 40 años Con lo cual Todavía estoy En plena juventud Milfnética Y sois malísimos Ya os vale Como sabéis Que no me gusta Que me digan eso Como os gusta Hacerme rabiar Os lo digo En serio Volvemos otra vez A lo del origen Lo dije ayer Pero como nadie me hace caso Término milf Es el acrónico Hay acrónico Acrónimo de la frase Mother ill like to fuck Cuya traducción al castellano Quiere decir Madre a la que Me follaría hablando mal Y es utilizado En el mundo del sexo Para hacer referencia A cierto tipo de mujeres A partir de los 40 años de edad Lo dice aquí Que se convierten En la fantasía sexual De jóvenes Que sienten Una gran atracción Por las maduras En especial Las madres De sus amigos O compañeros De estudio Vale Lo dice Aquí No me lo estoy inventando No me lo estoy inventando Yo soy guilf Bueno no sé Llamadme como queráis Pero madre podría ser Con 30 Ya Pero aquí pone 40 Pone 40 años Yo me centro En lo que pone aquí Sí que es cierto Que madre puede ser Más joven Totalmente No es científico Pues yo lo he cogido Al pie de la letra Yo he leído esto Y he dicho Ya está Yo no entro todavía Ay Dios Cogemos lo que nos conviene Claro Exactamente Exactamente Bueno a ver Sigamos Sigamos Que nos vamos por las ramas La ex suegra Cuenta como mil Depende Yo que sé Ya depende de vosotros Chicos No sé A ver Oye A ver un momento Todavía no estoy en consultorio Hola Ewar Y muy buenas tardes A ver Llevo más de Me estáis haciendo entrar En consultorio ya Lleva más de 3 años Con mi pareja Ya me dijo Que era más feliz Con otro chico Se fue Y me bloqueó De todos lados Que eso supone Que tengo que hacer Pues sinceramente Si llevas más de 3 años Con tu pareja Y encima Se fue con otro Y además Te ha bloqueado De todos los sitios Lo que tienes que hacer Es olvidarte De esa chica Porque no te vale la pena Pero insisto No estoy de consultorio todavía Porque estoy En la tortura informativa Luego más tarde Cuando abra el consultorio Si queréis hacerme Todas estas preguntas Me las podéis hacer Pero es que empezamos Un lunes Con ganas De fin de semana Porque no se logró No, en serio De verdad Luego hacemos el consultorio Luego me podéis preguntar Todas estas cosas Y todo lo que queráis Pero de momento Vamos a seguir por aquí A ver Vale Vamos a Os quería poner Otro vídeo De De Begoña Gracias Nanakase Cuenta como que yo Me tiré una MILF Perdón Hombre Yo que sé Nanakase Tío Como que tu suegra Que tal Tira tu suegra Dices Oye de verdad Me estáis asustando El lunes Vale Que tal Dashwitch Muy buenas tardes En serio No me estáis dejando Dar las noticias De verdad Os lo digo en serio Venís muy revolucionados Eh Que ha pasado El fin de semana Que ha pasado El fin de semana Porque No se que pasa A ver Por favor Yo a mi hermanastra Oye Pero vamos a ver Es que estoy perdón No respetáis Ni a las suegras Ay madre mía De verdad A ver Centrémonos Vale Voy a volver a poner A Begoña Que quiero Que hablar Del tema este De la compra De Yone Belarra Si es que me hacéis caso Hoy Porque no me hacéis caso Empezamos la semana Y no con muy buenas noticias He estado leyendo la prensa Y uno de los titulares Es que se está investigando A un hombre En Cazalla Sevilla Por presuntamente Asestar Puñaladas A su esposa Y luego Quitarse la vida Se investiga Obviamente Como un crimen machista Porque él es un hombre Y ella es una mujer Es un terrible desenlace Además Esta pareja Por lo visto No estaba Dentro de ninguna lista De violencia de género No se ha investigado Con anterioridad Ningún supuesto De violencia de género En la pareja Tenían dos hijos Y uno de ellos Era menor de edad Y se encontraba Por lo que dice la prensa Fuera a la puerta Del domicilio Cuando todo sucedió Este hombre Se ha quitado la vida Y la mujer Pues se está recuperando En el hospital Sigue grave Pero estable Dentro de la gravedad Es una lástima Pero vemos Seguimos viendo Que independientemente De que gobierne La izquierda O la derecha Y de todas las políticas Que se hacen Dentro de Lo que se denomina Violencia de género No sirven absolutamente Para nada Las víctimas Siguen siendo Más o menos Las mismas Desde que se empezó A hacer el recuento Allá en el año 2003 Así que Sería bueno Que quizás Los políticos Empezasen a analizar Otro tipo de factores Que se dan en la ecuación Cuando hay violencia Dentro de la familia De hombre a mujer Y de mujer a hombre Pero bueno En este caso Sumamos otra víctima más Como violencia machista Espero que esta mujer Se recupere De verdad Y que bueno Que los hijos Puedan tirar para adelante Con esta desgracia Que sin duda Es una desgracia Absolutamente Bueno Las elecciones Del 28 de mayo Están a la vuelta De la esquina Quiero ponerles a ustedes Las primeras palabras Que ha dicho Pedro Sánchez En relación A las listas De Billu A las personas Que se presentan Siete de ellas Han sido condenadas Por asesinato Escuchen Esta no gobierna Con Billu El Partido Popular Si gobierna Con Vox Al Partido Socialista Le separa Un abismo De Billu La cuestión distinta Es que en efecto Puntualmente Nos puede ir Lo que dice Es que Que él sepa El Partido Socialista No gobierna Con Billu Es que tremendo Nada Analizar las casuísticas Si correcto Si Todo Todo es eso Mejor decir Que se mata Solo porque son mujeres De verdad Que es Es una locura Pasa cuando no están Mentalmente preparados Para una relación Si La verdad Que hay mucha gente Con muchos problemas Totalmente Totalmente Es una pena La verdad Y sin embargo El Partido Popular Si gobierna Con Vox Dice Que otra cosa Es que En algunas ocasiones Se puedan entender Por no decir Pactamos Directamente Con ellos Para modificar El delito De malversación Eliminar Del código penal El delito De sedición Y para aprobar Los presupuestos Generales Claro Han pactado Con ellos Porque les interesaba Y les da exactamente Igual lo que han hecho Y ya está O sea Eso está claro Eso está claro Y lo sabemos perfectamente Que pactan Con cualquier persona O sea Pedro Sánchez Con tal de estar en el poder Pues lo mismo le da O sea Esto Esto lo hemos visto ya Desde el Estado No dice Que sí Que efectivamente El Partido Popular Gobierna Con Vox Pero Vox No lleva en las listas A nadie Que haya matado A ningún ciudadano Por pensar Diferente Pero aún así Les llaman Fascistas Bueno Los varones del PSOE Se están intentando Desmarcar De Pedro Sánchez De cara a las próximas elecciones Uno de ellos Es Paje El presidente De Castilla La Mancha Que ya en su momento Se distanció De Pedro Sánchez Al decir Que nunca iba a votar O sea Que estaba totalmente En desacuerdo Con que el Código Penal Se hiciera a favor De los delincuentes Que consideraba Que no había que reformar El delito De malversación Y por supuesto No eliminar El delito de sedición Del Código Penal Pero luego Votó a favor A favor En el Congreso De los Diputados Y otro que se desmarca Es Lambán Porque claro Ven peligrar Las próximas elecciones Municipales y autonómicas Y bueno Se intentan desmarcar Un poco de Pedro Sánchez Pero bueno Que luego a la hora de la verdad Vuelven a hacer lo mismo Yo no sé si a esto Se le puede llamar Disciplina del partido O directamente ser un cobarde Mejor no digas nada Si luego lo que vas a hacer Es votar a favor De lo que dice Pedro Sánchez Otros que están prometiendo cosas Dentro del Partido Socialista Es el presidente De algunos españoles Pedro Sánchez Lo que promete Es que las personas Mayores de 60 años Ay sí Eso lo hablamos ayer Esto es tremendo La verdad que es tremendo Lo de las personas Mayores Que le va a regalar Para ir al cine y tal La verdad que es una auténtica Es una auténtica vergüenza Porque mirad Os quiero compartir Esto que ha puesto Willy Tolerdo O sea que es que Tal cual Tal cual Que me parece Vergonzoso Mirad Como hice por aquí ¿No? A ver Entonces no hay dinero Para los enfermos de ELA Porque parece que no Como ya sabéis La ley ELA Está completamente Paradita Desde hace bastante tiempo Y no les da La gana De pues eso Llevarla a cabo No les importa ¿No? Pero bueno Sí es muy importante Lo de los dos euritos Para los jubilados Que vayan el martes Al cine Y entonces pues nada Seguir comprando votos ¿Vale? Porque no hacen otra cosa Pero sí para comprar votos Regalando entradas de cine Pues sí Totalmente Totalmente O sea así es Lo importante es regalar Entradas de cine A los jubilados Para que vayan los martes Únicamente los martes ¿Vale? No todos los demás días Pero vaya La ley ELA Con todas las personas Que están sufriendo Y demás No les importa en absoluto Con lo cual En fin Esto es lo que tenemos O sea Esto es lo que tenemos Que parece indignante Una vergüenza total Es una de las patrañas Totalmente Totalmente La verdad es que sí La verdad es que sí Y esto es lo que Esto es lo que tenemos Pero bueno A ver Volvemos a Begoña Que la teníamos por aquí Cinco años Los martes Puedan ir al cine Exacto Cada una entrada De dos euros Solamente dos euros ¿De dónde va a salir el dinero? Yo he traído aquí las notas Se van a invertir Pues sí Totalmente Totalmente Eso realmente Es lo que la gente necesita ¿Vale? No las gilipolleces De nada Te doy estos dos euritos Para que vayas gratuitamente Al cine No La verdad que eso No es lo que más nos importa Lo que la gente quiere Totalmente Es poder tener Esa buena pensión Que merecen Correcto Por todo el trabajo Que han hecho Exactamente En Anakase Así es Pero bueno En fin Tampoco hay para sanidad No hay para lo que quieren Vamos a ir al cine gratis Pero enfermos Totalmente Sí Lo importante Es poder ir al cine Jesús Aunque estés enfermo Exactamente igual Y lo importante También pues son Todos los chiringuitos de turno Y todo ese tipo de cosas Es lo que Lo que más importa Vaya La grandísima necesidad De cualquier ciudadano Totalmente De euros Diez millones de euros ¿De dónde salen Diez millones de euros? Diez millones de euros Bueno pues ahí están Para comprar votos Porque obviamente La población que hay en España Cada vez está más envejecida Exacto Entonces van a por esos votos ¿No? A por el voto de los marginales Prometiendo de todo Y luego al voto de los jóvenes Con Esto lo hace Exactamente El partido Podemos Ofreciendo Bueno Podemos no perdón Sumar Aunque viene siendo lo mismo Me faltan Hay menos Para irme al monte Totalmente Totalmente Es que si no Nadie ve las pelis españolas Claro De su red clientelar Exacto Tipo Almodóvar Totalmente Sí, sí Diez millones de euros Diez millones de euros Que nos los quitan De las manos De verdad tío Qué tristeza Hola Midnight Guapísimo ¿Cómo estás? Ay Dios La herencia universal De 20.000 euros A partir de los 18 años Y claro Ahora las personas mayores Más de 65 años Pues les promete ir al cine Los martes Por dos euros ¿No? Miren Cuando hay elecciones En mi pueblo De un partido y de otro Con el empanada Y tenchos Pero a nivel nacional Pues te prometen ir al cine Por dos euros Los martes ¿No? ¿De dónde va a ser ese dinero? De los que trabajamos ¿No? No se puede invertir en agricultura No sé El sector primario quizás No, no, no Diez millones Diez millones de euros Es que no me puedo imaginar Tanto dinero junto Para que los mayores de 65 años Se diviertan y vayan al cine A mí me gustaría Preguntarle a esos mayores De 65 años Que seguramente tengan hijos Tengan nietos Oiga ¿Usted qué prefiere Ir al cine los martes Por dos euros? O que su hijo Pueda desarrollarse en este país Y no tener que emigrar Como usted lo hizo Hace unos años Exacto Pues seguramente la gente Dirá Mira yo es que Paso de ir al cine Porque ahora mismo Tengo Netflix en mi casa Y total para el cine español Que hay que ver ¿No? Pues mejor no ver nada Francamente El arte no debería De estar subvencionado Aquí meto la cuña Pero bueno 10 millones de euros Como dice Yone Belarra Y lo dice también El Partido Socialista En general Todas las izquierdas Que la derecha Lo que quiere es el recorte El ahorro Y ellos lo que quieren Es el gasto social Yo lo que quiero Es que el país Tire para adelante Evolucione Y por supuesto La política Yo no digo derecha o izquierda Si yo tuviera que hablar En primera persona Que no estoy metida en política Y no sé si sería viable Desde luego Lo que yo ofrecería A los españoles No creo que me votara nadie Francamente Cuando ustedes me dicen Begoña Estaría bien verla en política Porque seguramente Lo que yo ofrezco A la mayoría No le interesaría Porque si yo abogaría Por el recorte El recorte en gasto Porque cuando Lo que metes Esto es muy sencillo Es una regla muy básica Yo lo veo en mi economía doméstica Cuando lo que ingresas Es menos De lo que gastas Puedes estar ahí Una temporadita O sea A lo mejor tirando De tarjetas de crédito De un préstamo por acá Deuda por allá Pero no creces Tarde o temprano Salvo que seas un delincuente Y no te pillen Tarde o temprano Te vas a ver sumido En la ruina más absoluta Y lo poco que has conseguido Te lo van a quitar Entonces Si esto funciona En una economía doméstica Cuando lo que percibes Cuando tu salario Está muy por debajo De tu gasto Lo que tienes que hacer Es reducir el gasto E ir a las frías Es básico Es algo básico Lo que pasa que Bueno Algo básico Es normal Jesús Es que es normal Pero lo que está diciendo Es básico O sea Quiero decir No hace falta ser súper experto Pero bueno Que en este país Les encanta despilfarrar Y venga y tal Es algo muy común Prioridades Pero en este estado Decir Que las pensiones Nos gastamos muchísimo dinero En pensiones Yo no digo Que las personas que han trabajado No tengan derecho Sí, claro, totalmente Totalmente Sí, a ver Tú, como está diciendo Begoña Pues tú en tu casa Te puedes administrar De la mejor manera posible Como tú lo consideres Por supuesto Pero estamos hablando Del dinero de todo el mundo Exactamente Pero bueno No nos debemos sorprender Pues no No, en absoluto Cuando escuchamos Soplagaitas Ah, ya, sí, sí Haciendo declaraciones A favor del doctor Honoris Confraude La verdad que no No nos sorprendemos Nos seguimos indignando Pero vaya, no No nos sorprendemos Alternativo Como han hecho En otros países En lugar de seguir sumando Sumando Claro, diles a las personas mayores Que a lo mejor hay que buscar Un sistema alternativo Y que eso de ir Cada vez jubilando a la gente Más tarde Hasta los 67 años No es viable Es seguir poniendo un parche Que hay que cambiar El sistema de pensiones Que quizás Hoy leía un comentario De alguien que me decía No, Begoña Estoy en desacuerdo Con lo que dices De reducir el ingreso mínimo vital Bueno, es que yo lo erraditaría O sea, yo lo erraditaría El mínimo vital No el ingreso mínimo vital O sea, la renta vital Esta que se da Yo es que la erradicaría La erradicaría por completo Porque yo, que vengo de barrio Les puedo decir Que hay gente Que no quiere trabajar De verdad O sea, no Esto no es un invento De la ultraderecha Yo esto lo he visto La gente tiene sus 400 euros Y si luego Esto lo que fomenta Es la economía sumergida Puede trapichear Por aquí y por allá Y sacarse un solo sueldo En negro Y no pagar impuestos Pues lo que ingresa De la pensión Más lo que ingresa Del trabajo en negro Pues vive de lujo Vive mejor Que usted lo está viendo Y que yo Se lo garantizo Porque además Como esa persona Tiene una renta mínima De 400 euros Luego va pidiendo a Caritas A ver, este es el país Del chanchullo Y lo sabemos Claro Los nuevos indignados Bueno Sumar gastos Es más que restar gasto Pero eso es mejor A ver Que no nos sorprenda nada Ya sabemos Este país Ya sabemos como es Es que si recortas Y no gastas No creas empleo O el recorte no Crea empleo O el gasto sí O crear empleo Y es necesario No, no, sí, claro Claro que crear empleo Es sumamente necesario Pero bueno Que realmente aquí Lo que se está fomentando Es yo te doy paguitas Para que vayas sobreviviendo Y ya está De hecho, mirad Os quiero poner una cosita Para que veáis Voy a dejar un momento A Begoña Luego voy a volver A retomarla Un momentito Una meloni Pues sí Pues sí, sí, sí Hola vídeo ¿Qué tal? Muy buenas tardes Mirad Os quiero poner Esta noticia De Voz Populi Creo que la he visto hoy Mirad Era esta A ver Un momentito Esperad que os la busco Un segundín ¿Dónde la tengo? A ver Era de bueno La situación que tenemos ahora ¿Dónde está? Ahí la he perdido La tenía por aquí A ver Ay, no la encuentro ahora Dame un segundo Que la estoy buscando Que la tenía por aquí Pero La habré quitado Ahora no la encuentro Vale Aquí, aquí es Los españoles han sufrido Mirad Esta es Los españoles han sufrido La mayor pérdida De poder adquisitivo De los 20 países Más ricos Los ingresos reales Per cápita De las familias Españolas Se situaron en 2022 Un 5,1% Por debajo De los niveles De 2019 Frente al incremento Del 0,8 O sea Es decir Así estamos Hemos sufrido La mayor pérdida De poder adquisitivo De los 20 países Más ricos Y así estamos Ahora mismo En fin Hoy les he explicado Mis nenes Cómo funcionan Las facturas de la luz Súper importante Eso Andrés Muy importante Los españoles Tenemos un problema Cultural muy grande No somos una comunidad Somos un montón de individuos Sí Viviendo en comunidad Sí Cada uno a lo suyo Exacto Exacto Y cada vez más separados Los unos de los otros Totalmente Sí En vez de ir todos Todos juntos Correcto Sí La verdad es que sí Pero bueno Eso es lo que les interesa Temernos completamente Pues eso Cada uno por un lado Ya les interesa a ellos Yo les he explicado A mis nenes Cómo funciona la factura de la luz Por eso de que ahora Llega el calor Y pondrán el aire acondicionado No tenían ni idea De lo que valen las cosas Y cuando les he hecho El ejemplo de gasto En un hogar Normal a día de hoy Han flipado De qué edades son Andrés Tus Te refieres a tus alumnos ¿No? Pues súper importante Todo eso La verdad Se vuelven como los cubanos Que quieren recibir Todo del estado Exacto Cuando se escapan de Cuba Se dan contra la pared Una pena chicos Pero es que vamos hacia Vamos hacia ese punto Pero tendrá mi abuela Peliza dos euros Sí Súper importante Súper importante Yo no pongo luz ni agua ¿Cómo? No pones ¿Cómo que no pones? Pero ahora ha bajado El precio de la luz A ver Hay que tener mucho cuidado Y además Qué cuidadito Que luego En fin Las compañías Hacen lo que les da la gana Así que Cuidado Cuidado con todo esto Pero bueno De hecho A ver También me parece muy importante Que la gente Que la gente Que la gente es joven Vaya sabiendo cositas Que se las va a encontrar Por supuesto Lo que pasa que A nivel educativo Pues no interesa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo vivo en Asturias Así que no tengo que poner El aire acondicionado Pago 35 euros Al mes Bueno Claro Sí A ver Lo que está claro Que yo creo Que ya hace un tiempo Que ya A ver Eso de poner el aire Ahí A tope Pues por supuesto Que no Porque luego Pasa lo que pasa Pero bueno El tema de administrar Y todo eso La economía Doméstica Es súper importante La verdad que es súper importante Pero bueno Para ello también Te tienes que comer Bastante la cabeza Y estar bastante al tanto Porque muchas veces La gente no sabe Yo no sé ni lo que pago Me viene la factura de tal Pues venga Cojo y la pago Perdóname No Cuidado Es que hay que mirarlo todo Tío Pero todo Todo Todito Porque si no Te la cuelan De una manera Que no veas Te dejo noticias Vale Voy a entrar Ahora Asturias Patria querida Hombre Asturias Es un lugar muy bonito Muy 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 bonito La verdad es que sí A mí me ha tocado Darles clases De matemáticas financieras Para que más o menos Sepan darle uso al dinero Muy bien Y los chicos Se sorprenden Porque no se les enseña Claro Exacto Matemáticas financieras Me parece súper súper importante Pero bueno Ahora no importa Ahora tienen que ser Matemáticas Con ideología de género Eso ya sabéis Que es lo más esencial Lo más esencial Yo creo que todos los políticos Correcto Les interesa que nos enfrentemos Sí Cuando el 85% De las cosas Podríamos estar de acuerdo Sí Y a los políticos Les interesa Que hablemos del 15% Totalmente Totalmente Eso es así Mientras estamos enfrentados Ellos van haciendo sus cositas Exacto Y entonces Así estamos Totalmente Claro Es que es súper importante Matemáticas financieras Aún tengo pesadillas No Pero es muy importante Jesús Te guste más o menos Porque Yo por ejemplo Las matemáticas Las odiaba Las odiaba Y se me daban fatal Pero eso no quiere decir Que realmente Fuera bastante importante La verdad Hola Damblo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Vamos a ver Dejo un momento Esto de lado Y voy a ver Lo que me ha enviado Por aquí Fiti Momentito ¿Qué tal guapo? Muy buenas A ver Vale aquí A ver A ver esto Me interesa esto ¿Eh? Me has enviado Vamos a ver Dice por aquí A ver El sexo ocasional Está disminuyendo Tanto en hombres Como en mujeres jóvenes El menor consumo De alcohol Entre ambos sexos Es una de las principales Razones Mientras que jugar a videojuegos Y vivir en casa de los padres Son otras Pero solo en el caso De los hombres Interesante esto ¿Eh? Podríamos ahora Hablar un poquito de ello Muchas gracias Damblo Muchas gracias Me parece que hoy He puesto el nuevo objetivo Y no le salta a nadie Las subs Muchísimas gracias Guapísimo Me da que tampoco Te ha saltado a ti ¿No Damblo? Me parece Es que de verdad No va Y no funciona No le funciona a nadie No, no Yo no tengo nada que ver Yo he puesto un nuevo objetivo Subs Y el programa Este informático Hace lo que le da la gana No Pues no Pues no Está en inglés Pero esa cuenta Se dedica a divulgación científica Pero Lo que quiere es que hablemos Es de esto O es otra Es esta de aquí ¿No? Vale Bueno Hombre Hoy en día Han cambiado muchas cosas Ahora lo comentamos Yo no bebo alcohol Ni hago el delicioso Mira Hombre Pero te digo una cosa Mejor Mejor hacer el delicioso Que lo otro Realmente Porque quiero decir Hacer Hacer sexo Es algo sumamente beneficioso Ahora Ponerse hasta arriba De beber alcohol Pues por supuesto que no Eso está claro ¿No? A ver Gracias Damblo Un beso Chicos Si no saltan No le hagáis caso Es que La verdad que Los programas estos Hacen cosas muy raras A ver Es la de Ah esta no es entonces A ver Bueno ¿Estáis de acuerdo Con lo que dice aquí? Sexo ocasional Está disminuyendo Tanto en hombres Como en mujeres Bueno A ver Lo del sexo ocasional Pues también Se puede dar Por muchas variables Mientras que Jugar a videojuegos O vivir en casa De los padres Son otras Pero solo en el caso De los hombres Bueno Ya depende Cada uno también A veces beber alcohol Te hace conocer Una chica O chico Y actos Y de tener sexo No Bueno A ver Vamos a ver Esto es como todo Todo en su justa medida Y con un equilibrio Por supuesto Yo no digo Que no te tomes Una cervecita A vez en cuando Pues sí Claro No pasa nada Pero otra cosa Es que ya Acabes teniendo un problema Y que necesites beber alcohol Para realmente estar bien O pasártelo bien Eso es así Pero bueno Yo sí que escuché La suscripción No la he escuchado yo Me parece que no ha saltado ¿No Damlo? Es que creo que no A mí me parece que no Vale Vamos a ver chicos Seguimos por aquí Yo creo que no saltó Vale Vale a ver Vale a ver Que os quería poner Más cositas ¿Qué más? Ay sí Mirad Vamos a ver esto Ay vamos a ver esto Por Dios Esperad Mirad Los abucheos A Yolanda Díaz Aquí está Mirad Vamos a ver esto Los abucheos A Yolanda Díaz ¿Por qué será? ¿Qué ha hecho esta mujer? Y si me permiten Hoy me gustaría Volver a recordar En la fiesta de San Isidro Vinculada a estas tradiciones Y por supuesto A este Madrid Que nos hace muchísimo mejor He de decirles también Que estamos En la comunidad autónoma De las más ricas De nuestro país Y sin embargo Que tienen los niveles De desigualdad Más grandes de España Y en este sentido Hago un llamamiento Clarísimo A los madrileños Y madrileñas Para que se lo realicen Y voten A las opciones políticas Que permitan Corregir esta desigualdad Y si me permiten Hoy me gustaría Volver a recordar Almudena Grandes Vinculada A estas tradiciones Que pesada es A este Madrid Que nos hace muchísimo mejor Sí, sí También Que estamos En la comunidad autónoma De las más ricas De nuestro país Y sin embargo Que tienen los niveles De desigualdad Más grandes de España Y en este sentido Hago un llamamiento Clarísimo A los madrileños Y madrileñas Para que se lo realicen Y voten A las opciones políticas Que permitan Corregir esta desigualdad Que sí, Yolanda Que sí Que lo que tú digas Madre mía La más rica Sí, la más rica De verdad Y dale con la desigualdad Sí, sí Que la desigualdad No es el problema El verdadero problema Es la pobreza Pues sí Sí, sí Totalmente Totalmente ¿Quién es esta mujer? No hace falta que la conozcas O charelas No te preocupes Que ando muy enchufada La política de mi país Última Ah, que no ando muy enchufada No, no hace falta que la conozcas No te preocupes No, no te pierdes nada No te pierdes nada La verdad es que no Ay Dios No te pierdes nada Mirad Os quiero enseñar otra cosa muy buena El cartel que ha puesto Roberto Sotomayor Este, madre mía El nuevo Que ahora está en Podemos Tremendo Literalmente Es la ministra de empleo Sí, literalmente Se aman las cosas Ella es la responsable Sí, sí, sí Y como todo va muy bien Pues con lo cual Ay Dios santo Sí, ya ha visto a tu doc Por ahí Ella no quiere esa igualdad Nos quiere a todos pobres Sí, totalmente Totalmente Mirad esto, eh Vaya tela Dice Han puesto aquí Esta súper pancarta de Podemos Madre de Dios Los cayetanos de este barrio Han tenido un alcalde Con una dedicación exclusiva Estos cuatro años El 28 de mayo Eso va a cambiar corriendo Roberto Sotomayor Campeón de Europa De atletismo Candidato a la alcaldía de Madrid ¿Sabéis quién es este, no? El que dijo lo de Voy a poner una playa En todos los lugares De Madrid Ay Dios mío Es de extrema De todas las extremas posibles No, no De centro nada De lo peor, de lo peor Damblo Lo peor, de lo peor ¿Sabéis, no? ¿Quién es? Os voy a recordar este súper momentazo Que nos dio Diciendo que iba a poner una playa En todos los lugares De Madrid Sí, voy a prometer esto y lo otro Qué pesados que están A ver Voy a recuperar este vídeo Porque es de hace bastante tiempo Un momento Aquí, aquí está Aquí está El tal Roberto Este sí En mi ayuntamiento Claro que va a haber playas Claro que va a haber playas Va a haber 131 playas Sí, 131 playas 131 barrios Y esas playas Son parques de agua Con jardines Con zonas verdes Con árboles Para que haya Una posibilidad De paliar Los golpes de calor Porque claro Claro, compañeras Esto es un Esto también tiene Un tono de clase La gente de Libes 35 No se muere Por un Por un golpe de calor Pero nosotros sí No nos vale Con las piscinas privadas No todo el mundo Tiene la posibilidad De tener Una piscina privada Por eso Hay que Conseguir Y hay que trabajar En conseguir Los refugios Climáticos Refugios Climáticos Para que todo el mundo Tenga derecho A ir como decía Ione A un centro cívico Cuando venga Una ola de calor Para poder protegerse Para poder beber En mi ayuntamiento Claro que va a haber Playas Claro que va a haber Playas Va a haber 131 playas En los 131 De verdad Que quien la suelta Más grande Esto Es que esto es tremendo Que la suelta Más grande Yo voy a prometer Playas Luego he saltado Otro por ahí Yo voy a prometer No sé qué Luego Pedro Sánchez Yo le voy a regalar Aquí a los jubilados Dos euritos Para ir al cine O sea Así que Esto es maravilloso Tío Así cada día Todos los días Yo prometo esto Y el otro Sí Yo haré no sé cuánto Ay sí Yo también Ay en fin De verdad Sí es como una película De humor Como una película De humor Pero ya Ya cansa Cansa bastante La verdad En fin Mientras tanto No van a arreglar Otras cosas Como deberían hacer Gracias Gracias Nanakase Jo Que me da mucha rabia Que no salte la alerta Jolín Muchas gracias Guapísimo Esta gente Porque nuestros turos Así un lunes Lo siento Lo siento Lo siento por torturaros Luego Luego hablaremos De otras cosas No os preocupéis Luego hablamos de sexo De cómo os ha ido El fin de semana Si habéis disfrutado mucho Y esas cosas Tranquilos Tranquilos Hay tiempo para todo Gracias Nanakase Jo Es que no sé por qué No va de verdad Profe Dígale a la alerta Que no ayude A la desigualdad A ver ¿Alguien puede dar una sub? ¿Otra persona? Es que no es por nada Es solamente para probar Si igual le salta A otra persona Porque normalmente El único que no le saltaba Era Nanakase Hola Alex ¿Cómo estás? Llama a playas A poner aspersores Sí Aspersores por ahí Totalmente De cómo han preñado A Begoña tío A Jesús ¿Cómo de cómo han preñado A Begoña? Pues no sé Tendrá su pareja Begoña ¿No? No, eso ya no lo sé No lo sé Mira, ahora sí ¿Quién ha sido? Arivalia Muchas gracias Mira, Arivalia sí ¿Veis cómo no tiene que ver? Gracias Arivalia Guapísimo ¿Veis? ¿Veis cómo sí que salta? Algunas personas sí Algunas sí ¿Quién ha sido el semental de Begoña? ¿Pero cómo sois tan chafarderos? Pues no sé Tendrá su pareja O su marido No lo sé Chicos Pero para qué lo queréis saber Soy muy cotillas Que todo le saltan las alertas Pero ganan a casa No sé A ti tampoco No es verdad Y a Justo tampoco O sea que Gracias guapo No lo sé El bote es muy cachondo El bote este es muy cachondo Depende del día Dice Venga Hoy voy a saltar Con esta persona Pero con este no Es así Es así Está muy cachondo Hoy de lunes Begoña Gerpe Chicos En la ley justo envía Sus crees a diestro y siniestro Ya Pobrecitos Es que no sé el por qué De verdad que no lo sé No me refiero a quién Sino a cómo A ver Jesús Hijo mío Tú no sabes Cómo se tienen los hijos Hoy en día No lo sabes todavía Te perdiste la clase De las Te perdiste esa clase ¿O qué? Confirma mi teoría De que posiblemente A Justina Anacasa Twitch Le está detectando Como bot Ah Hostia Pues mira No lo sé No lo sé Podría ser Podría ser Es raro Pero a lo mejor Es eso Porque son mis mayores donantes Puede ser Hola Ángela ¿Cómo estás guapa? A ver Centrémonos Centrémonos Vale chicos ¿Qué más íbamos a poner por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah vale Este vídeo Esto no sé de qué va Vamos a ver este vídeo Ah Ahí lo más de fiesta En San José Míralo Hombre Ahí dándolo todo Pero bueno Pero esto ¿Qué es? Buena música Por eso Míralo 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 Pero bueno Joder ¿Cómo disfruta El Elon Oye vaya musicón Está guay Marte Sí Lunes de chill ¿No? Oye El Tito Elon No veas Oye Vaya fiestón No nos han invitado No nos han invitado Que va un poco contento Que puede ser Puede ser Es que el baila así Pero ¿Cómo baila este hombre? Con las manos aquí puestas Míralo 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 Ahí 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 Venga Jolín Ya sé Hostia Qué bueno Tío Qué bueno Vaya bailes que se pega Todo puede pasar Todo puede pasar Elon me devolvió mi Twitter Y ¿Has visto? Claro Y yo te he dado el VIP Todo Todo maravilloso Pues nada Elon aquí dándolo todo Como podemos observar Vaya tela Vaya tela No la había visto Mirad ¿Habéis visto esto Que lo vimos ayer? Del espectáculo este De Podemos Seguramente lo habréis visto ¿No? Cuando es tan rico Sí Ya todo le da igual Sí Él Él está bien Él está bien Ya todo le da igual ¿Visteis este vídeo? La campaña en Madrid De Podemos Os lo enseñé ayer Pero por si alguien No lo ha visto Qué horror ¡Míralas, míralas, míralas! ¡Hostia! De verdad Es increíble Tremendo Marple Madre mía Parece más sur Ya así Totalmente Parece más Otro tipo de lugar Sí, correcto Sí, la verdad es que sí Más que una campaña Sí, pero bueno Viniendo de ellos Sí, son tus impuestos Sí, aquí chicos Con nuestros impuestos Hemos pagado esto Hemos pagado la batucada Esta que hemos visto antes Aquí Todo nuestro dinero Está en todo eso Sumamente necesario Muy necesario La batucada Impresionante Uf Yo creo que aquí Es un grandísimo dinero invertido Que guay, ¿no? Que bien Que celebran a todo esto Que celebran Lo bien que va todo, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo creo que celebran Lo bien que va España, ¿verdad? Totalmente Totalmente Sí, sí, sí Tal cual Por la canción No, no Otra vez no Por la canción De Potemus De Potemus Al Corcón ¿En serio? ¿Queréis que os torture otra vez? No, hombre Os estoy torturando demasiado Hoy me parece No, Marple No lo pidas Que la pongo rápido Sí, lo bien que va España Estando ellos ¿Verdad? Totalmente Ay, Marple No digas eso, hombre Es que la tengo aquí Estoy a nada de ponerla Buah, me vais a matar Venga, va Que la pongo otra vez Lo siento Me vais a odiar hoy A que te gusta, eh Chimo, la canción ¿Verdad que sí? Si le gustan los pelotazos Inmobiliarios Si le gusta favorecer Unos pocos bolsillos Lo siento Ha sido por petición popular Deje de jugar Al Monopoly Sobre la ciudad de Málaga Tip, 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 tip Además Hay que bailarla En casa cada uno Das witch Tienes que bailar, hombre Ahora mismo En tu casa Nico me pregunto Si yo quiero el cambio Si yo quiero el cambio Quiero vivienda Y barrios verdes Una Málaga de todos Nico me pregunto Si yo quiero el cambio Si yo quiero el cambio Es que a mí ya me hace gracia Que chocoros Ahora, ahora El temazo, eh Hay que votar Vamos todas a votar Vamos que eso se puede Puede Que a Junta lo vamos a lograr Hay que votar Hay que votar Vamos todas a votar Vamos que eso se puede Tremendo, tremendo Puede Que junto a lo vamos a lograr Nico me pregunto To, 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 to To, to, tot To, to, to To, to, to To, 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 to Ni come pregunto To, 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 to To, 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 to To, 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 to Ni come pregunto Sí, le dieron algo a cambio, sí, sí. Increíble. Ya no saben cómo comprar votos, tío. Sigue, sigue. ¡Tan convencido! Ay, Dios, tío. Te toca decidir, no toca decidir. Sí. Todo depende de ti, depende de ti. Madre mía, madre mía, madre mía. Es que de verdad que las cancioncitas son tremendas. Me pones esta canción para entrenar después, claro, claro, totalmente. Sí, eso va bien para entrenar, Ángela, porque te indignas un poco y entonces va bien, va bien para eso, sí. Yo es que soy muy fácil. Ay, Dios mío. Ponen ti con tilde, sí, sí, total, totalmente, sí. Madre mía, de verdad. Increíble esto. A ver, ¿qué más tenemos, chicos? Es que, vaya tela. Sí, es un temón, sí, totalmente. Ay, a ver, sigamos por aquí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tengo por aquí que no hemos visto? Vale, a ver, vamos a ver. Vale, más cosas. Vale, lo de LOMAS ya lo hemos visto. Ah, mira, tengo aquí a Esperanza Aguirre, que no la hemos visto. Los terroristas en las listas, porque son terroristas, me parece, me parece, ha dicho Sánchez que es indecente, es mucho más que indecente. Es algo que revela la calidad democrática de este gobierno que pacta con ellos en el Parlamento. Y hacen la ley de memoria democrática a las órdenes de ellos y además están haciendo en, bueno, en Navarra gobiernan con ellos. Hay que legalizar, no, no, no. Martín Petá, ahora lo busco. Porque dice la ley de partidos políticos que no pueden ir en la... que hay que legalizar a aquellos partidos y hoy me he enterado, leyendo la prensa, que eso es petición de Rubalcaba, que en paz descanse. ¿Qué tal, Sorra y Munda? ¿Cómo estás? Hay que legalizar a aquellos partidos que lleven en sus listas terroristas, condenados, que aunque hayan cumplido sus penas, no se hayan arrepentido públicamente. Y de estos, ninguno se ha arrepentido públicamente. Y encima les llevan con los motes que tienen ellos. Así que Sánchez, que te vote, chapote. Los terroristas... Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, la última de Martín. ¿Qué es, Nicolás? A ver, espérate, voy a echarle el ojo, que lo busco. A ver. O si tienes esa noticia, enviámela, enviámela por susurro. ¿Qué ha hecho este señor? Enviámela si la tienes, porfa. A ver. Ay, chicos, mirad, que os quería compartir otra cosita interesante. Todo lo que queráis que hable o algo así interesante a reaccionar, me lo podéis enviar por susurro. A ver. Vale, quería enseñaros... Ay, sí, por Dios, mirad esto. El semáforo del carril bici de Alcaresa Ampera en Barcelona. O sea, mirad esto. A ver quién entiende. Si es que se entiende algo, vaya. O sea, esto es el semáforo del carril bici de Alcaresa Ampera en Barcelona. ¿Entendéis algo? O sea, no sé. Es que... Madre mía, madre mía. No sé qué es peor, sí o no. Yo no sé ya qué es peor. Quería hacer un vinito contigo, sí, claro, Sor Raimunda. No, hombre, no. Eso ya quedó en la historia. Ya. Ya lo del otro día, con Nuria, estará aquí a mucho tiempo, no lo repetiremos. No lo repetiremos. Etarras y corruptos españoles que trabajan para el gobierno colombiano. Es que, madre mía, madre mía. Pues esto es en Barcelona. A ver si alguna persona puede entender ese semáforo. Porque, vaya, en absoluto. Sí, sí, totalmente. Totalmente. No, si la cuestión es realmente que todo cada vez esté peor. Porque, vaya, pues sí. Esto parece, dice uno aquí, es el combo de Street Fighter. La verdad es que sí. Totalmente. Sí, como un Sudoku. Exacto. Como un Sudoku. Tal cual. Es la eficiencia materializada. Madre mía. Madre mía. En fin, pues nada. Estas son las hazañas de Ada Colau. Sus hazañas. ¿Están discriminando a los que quieren ir hacia atrás? Pues claro, totalmente. La combinación de botones para hacer un fatality. Tremendo, tremendo. Yo ayer le di al vino y la cerveza y me mantuve vertical. ¿Sí aguantaste justo? Pues tú porque tienes mucho aguante. La verdad es que sí. Sí, he leído tu último chat, pero como te decía, que si lo tienes, envíamelo a mí por susurro. Solo hay tres direcciones. ¿Y si quiero dar la vuelta? No, no la puedes dar. No. Te tienes que aguantar, Dash Witch. No puedes ni dar la vuelta ni nada. Porque lo deciden así. O sea, imagínate. Imagínate. Vale, a ver, ¿qué más tenemos? Es que, ¿a cuál peor? Vale, ¿qué más os quería enseñar? A ver. Ah, bueno, sí. Mirad este vídeo. Una chica dice, estamos hartas de que el hombre blanco heterosexual tenga todo el poder. Y luego le preguntan, ¿qué diferencias hay? ¿No? Y esta es su respuesta. Tengo un hígado de repuesto. O sea, veo ya. Si quieres dar la vuelta, ¿ocupas el semáforo? Claro, totalmente. Sí. Si la cuestión es ocupar. Y más allí, en Barcelona. Claro, todo solucionado. Sí, sí, total. Totalmente. Ya te dan día libre para ello. Estoy cansada de los hombres blancos tienen el poder en todo, ¿sabes? Como las mujeres de color, como estudiantes de la universidad, como las mujeres de color, como las mujeres de color, como las mujeres de color, como las mujeres de color. Y no tenemos los mismos privilegios que se ofrecen a los hombres blancos. Y no tenemos los hombres blancos. Y he escuchado eso de muchas de las mujeres que he estado hablando con hoy. Habla conmigo sobre lo que son esos privilegios que tienen que tener que no tienen. Habla conmigo sobre eso. Um, creo que... ¿Qué sé? ¿Has tenido alguna experiencia específica? Bueno, pero también hay que ir. Lo sé, tengo que ir. Ay, me tengo que ir. Cuando no sé qué contestar, digo que me voy. Tienes que iré. Tienes que irnos a tener la fuerza de los hombres blancos de color. Y es como las mujeres de color, como estudiantes de esta universidad, somos muy capaces de ciertas cosas y no tenemos los mismos privilegios que se ofrecen a los hombres blancos. Y yo he escuchado de muchas mujeres de las que he hablado hoy. Talk a mí sobre qué esas privilegios que tienen esas privilegios que tienen que tener. Talk a mí sobre eso. Um, creo que... Lo que se lo sé, no. ¿Has vivido una especie específica? No, pero también necesito ir. Lo sé, necesito ir, me siento. Sí, debes pinchar con el nombre de la persona que quieres enviar susurro exacto y se te abrirá un desplegable con opciones. Sí, pruébalo a ver si puedes y si no, por Instagram también me lo puedes enviar. Me encanta escuchar a la profe sarcástica. Qué crítica a Progres mientras estudio. Ya, últimamente estoy muy sarcástica totalmente, es verdad, es verdad. A ver, que Julián también me ha enviado un susurrito, un susurrín, vamos a llamar un susurrín. A ver, vamos a ver. Eva Ferrer, amiga de Verónica Alcocer, asume nuevo cargo en el gobierno de Petro. Madre mía, a ver. La funcionaria española le dio la nacionalidad colombiana. A ver, no conocía yo esta noticia. ¿También me has enviado? Vale, pues ahora voy. No me los enviéis todos a la vez, por favor, ¿eh? Uno por uno. Ahora la miro, ocio. A ver. Eva Ferrer, mano derecha de la primera dama, Verónica Alcocer, asumió, ui, que se me sube la noticia, asumió oficialmente vía decreto como consejera para la reconciliación nacional. Hasta este fin de semana ella fungía como consejera para la niñez, pero con la reestructuración de la presidencia tuvo que cambiar de cargo. No, si los colombianos también estáis contentos, ¿eh? Los colombianos, tela, ¿eh? De hecho, son las dos últimas de esta y la de arriba. ¿Qué más? La actual consejera acompañada primera dama. No, yo no conocía a esta mujer. Por eso os digo, sí, aquí estamos muy mal, pero vaya que no nos penséis que en otros lugares están mejor. Con lo cual, tela, la verdad que tela. A ver, no me enviéis susurros a la vez, por favor, uno detrás del otro. Oye, por favor, te he enviado por mensaje de Instagram. Me volvéis loca. El vídeo que te mencioné, ah, vale, sí, sobre Aaron Russo y Nick Rockefeller. Vale, ahora voy, ahora voy. ¿Puedes ir uno detrás del otro? No, en serio, por favor. No, voy a ir a la profe con tanto susurro. Sí, me vuelve loca. Sí, totalmente. Pues la mejor amiga, la primera dama, y viaja con ella cada rato. Tela, tela. ¿Qué pasa, sorra inmunda, magnética? Me has enviado un susurro también, ¿no? Vale, perfecto, ¿qué más? He enviado mi nick, es black, ok, vale. Oye, de verdad, tío. Sí, chicos, hacéis fila, ¿vale? Os vais esperando uno detrás del otro. Exacto. Yo me vuelvo loca, sí, a ver. Mira que soy ágil, pero bueno, hasta cierto punto. Oye, sorra inmunda, pero si no me has enviado nada. Y me envió un mensaje poniéndome hola. ¡Qué malo, qué malo eres! Para que hicieras caso. Oye, en serio, vamos a ver, no empecéis. Sacar el numerito de la charcutería totalmente. Voy a poner un numerito aquí para los susurros. Me vuelvo loca ya, a ver. Vamos a ver, Instagram. Que encima, o sea, no es que solamente me envíéis susurros. Es que luego mensajes por Instagram, no profe, que si te envía un mensaje por Discord, que si no sé qué. Claro, pues yo me vuelvo aquí loca perdida. A ver. Ángela Rodríguez Pam. Ah, sí, esto lo hablamos. Se queja de la falta de personas gordas en el Congreso. Sí, ya lo hablamos, eso. Lo hablemos, socio. Encima me enviáis noticias repetidas, por Dios, de verdad. Me enviáis noticias repetidas encima, así que ya os vale, ya os vale. Sí, cuarto y mitad, George, 100 gramos de chorizo. Ala, la apunto, al apunto. Te he mandado un mensaje por WhatsApp. No es cierto porque no tenéis mi WhatsApp de a la casa. Bueno, a ver. No, no me habéis enviado nada más. Ah, Chimo también. Oye, en serio. Perdón, iba a decir una cosita. Se va a decir eso un poco a tomar por saco. Me hacen sentir mal porque me da adelgazar. No les hagan ni caso, Carmen, ni caso. Bueno, a ver. Vamos a ver. Porque ya me pierdo. Entre lo que yo me he preparado más lo que me enviáis, pues me pierdo totalmente. ¡Ay, sí! Quería hablar de esta otra noticia. A ver, vamos a ver. Esta de aquí. Vale, mirad esto. ¿Qué ha pasado con Pam? Pero eso hace tiempo ya. Sí, que Pam dijo que quería más gente gordita en el Congreso. Sí, que le parecía lo más importante del mundo. Totalmente, sí. Eso lo hablamos aquí. Lo hablamos, sí. Hola, de Ferchongo. ¿Qué tal? A ver, Nicolás me lo ha enviado por Instagram. A ver, esperar. Un momento. Ah, vale. Pero claro, como no debo tenerte por aquí. A ver. Ah, claro. Me sale como un mensaje. Vale, esperar. Un momentito. Sí. Vale, pues entonces ahora leeremos esta otra noticia. A ver. Además, ¿qué Instagram tarda en actualizar? Vale, me sale como solicitud. ¿Por qué? Porque no nos tenemos como amigos, claro. Vale, voy a ver. Bailando tango frente al Congreso. Un sensual cierre de campaña de aspirante a diputada. A ver. No, enseña. ¿Enseña algo esta muchacha? Uy, pero... Hombre, no lo puedo compartir. Que la muchacha sale en tanga y todo. Que se le ve todo a la muchacha. No lo puedo poner. No lo puedo poner. Sí, la muchacha va muy mona, pero claro, va con unas medias de rejilla haciendo un bailecito. Y va en tanga y se le ve un poco todo. Se le ve un poco todo. Igual Twitch no me admite este vídeo. No puedo compartirlo, no. Sí, ese es. Sí, el que me has enviado. El de la muchacha esta que baila. No, no os lo puedo... Bueno, os lo puedo enviar si queréis, pero no lo puedo compartir aquí en Twitch. Si queréis verlo, os lo dejo aquí el enlace. Que no se le ve por los pelos. Que no lo puedo poner. No lo puedo poner. Pasa vídeo ya. A la que digo, uy, que se le ve todo. No, tampoco es que se le vea todo. Pero sí que, hombre, va sugerente. Va la muchacha, va sugerente. Hombre, la chica es guapa. La chica es guapa. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, ¿cómo sois de verdad? Pasa el vídeo ya rápidamente. Claro, os digo que enseña todo, pues claro. No, pero es el primero que me has enviado. A ver. Vale, este es... Ah, vale. Martín Tetaz virtual. Vale, vamos a ver. ¿Está mi Frank en directo? ¡Uy, pero qué bien! Ah, es que ahora todos están haciendo vídeos de estos chorras, ¿no? Esto es lo que se lleva ahora, ¿no? Entonces tenés que votar a uno que sepa de verdad. Ahí viene Martín Tetaz. Ahí viene Martín Tetaz. Ella sabe qué hacer, no echa mucho sacar. Ahí viene Martín Tetaz. Basta de improvisación y este tipo no vuelva más. La pandemia fue un horror, no la supieron manejar. Viven inventando excusas y se olvidan de gobernar. Vaya tela. No vuelves a votar o quieres un cambio de verdad. Basta de lo mismo de siempre. Argentina merece más. Ahí viene Martín Tetaz. Tin, 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 tin. Ahí viene Martín Tetaz. Ella labura por vos, para eso es tuyo. Ahí viene Martín Tetaz. Claro, ¿no? Basta de los cortes de luz, quiero super pagar de más. Ahí viene Martín Tetaz. Bueno, ya veo que esto no solamente pasa aquí en nuestro país, ¿eh? La verdad es que... Ya, sí, sí, la animación parece de los Sims. No, bueno, oye, tampoco está mal. Pues la tanguista tiene más gracia que Ayuso. Ah, vale, que estáis viendo el de la muchacha, ¿no? No estáis viendo este, ¿no? Ya. Si es que cómo os conozco, ya lo sé. Es que a César Verá podemos pedir el voto para que haya un cambio, siendo ellos los que gobiernan, ¿sí? Total. Totalmente, sí. Totalmente. Madre mía. No, no he hablado todavía de lo de ocupas, del tema de los ocupas. No. Lo tengo, lo tengo aquí, pero no lo he hablado todavía. Vaya tela, vaya tela. Pues sí. Habéis ido a ver el vídeo, ¿no? Bueno, tampoco es para tanto el vídeo. A ver, os lo he vendido muy bien. Hombre, tampoco es que se le vea gran cosa a la chica, ¿eh? Creo que os lo he vendido muy bien. No es para tanto ese vídeo, pero bueno. Madre mía. A ver, un momento, chicos. ¿Me dejáis que vaya un momento al baño y ahora ya miramos todo lo demás? ¿Tiene culaso? Bueno, pero que no es para tanto. ¿Nunca habéis visto un culo en vuestra vida o qué? A ver, que no es para tanto, ¿eh, chicos? Que sí, que está bien y tal, pero vaya, que no es para tanto. Nunca habéis visto un culo y, ¿no? Digo yo que sí, ¿no? Si te estanga y medias de rejilla, ya, sí, ya lo sé. ¿Qué va a pasar? Totalmente. Sí, voy a ir al la pan un momento. O podéis decir lo que queréis. Ah, Carmen quiere verlo, dice. Pero, Carmen, ¿cómo eres? Ay, Carmen. ¿No lo has visto? A ver, venga, que lo paso otra vez por aquí. Carmen quiere ver el vídeo. Ay, Carmen, Carmen. Ay, Dios. De verdad, no os puedo enviar nada, ¿eh? Y eso que es lunes, eso que es lunes. Os envío un vídeo aquí de una muchacha que está un poco buena y ya venís arriba. Si es que de verdad. Aquí está. Aquí lo puedes ver, Carmen. Deja la canción lo que vas al baño. Ey, mira, ahora ha sonado. Muchas gracias, justo. Guapo. Mira, ahora sí, ahora sí. Vale, vamos a verlo ahora. Muchas gracias, guapísimo. Es uno de los mejores culos de Argentina. ¿Ah, sí? Ah, bueno. No, no, que quiero decir que sí. La chica tiene buen culo, no digo que no. Pero, pero bueno. Ala, no sabía que era de los mejores de Argentina. Bueno, vale, vale. Espérate, Ana Casa, a ver. ¿Dónde me has enviado el enlace? Aquí. Donator Santa Flow, a ver. Vale, pues mirad, mientras voy al baño, os dejo aquí con este temazo. No sé cuál es, la verdad. Esta no la he escuchado yo. Vale, ahora vengo, guapos. Llámame machista. Dime lo que quieras. Hubo una larga lista de mujeres en mi vida y te lo pueden negar ellas, ya que mi palabra no vale. Ser opresor es mi cruz. Y según tú, las mujeres son seres de luz. Ellas no te mentirían jamás, tendrían bondad. A no ser que no sean de tu club. Entonces serán alienadas. Y lo que tu coño diga, oh. Tal vez están muy ocupadas trabajando para llegar lejos en la vida. No creo en el patriarcado, ni en tu discurso pregrabado. Te han dado un curso avanzado. De supuesto feminismo y por supuesto te has tragado todo el cuento. Por fin has encajado en un colectivo muy oprimido e indignado. La vida vista con los ojos de supuestas feministas es un chiste y el sistema está pensado. Por hombres y para hombres, pues son horribles. Y si logran rebatirte, dices que no es discutible. Que revise privilegios, que empieza a deconstruirme la verdad. Ya no puedo más, tengo que reírme. Tienes identidad o una mentalidad de colmena. Eres parte del grupo. No me sentiré mal por lo que haya hecho mal. Otro hombre, soy un individuo. No pediré perdón. No pediré perdón. No pediré perdón. Por ser un tío blanco hetero por mi condición. No pediré perdón. No pediré perdón. No pediré perdón. Porque estoy ya muy cansado de estar sin razón. Hice una canción titulada Mujer. Si me pusiera un fino, parece que es algo mezquino. El deseo sexual masculino. Y es que tú entiendes lo que quieres. Dices que cosifico el cuerpo femenino. Que doy un mensaje dañino. A veces parece que esté hablando en chino. Yo no he dicho nunca que las mujeres sean objetos. He dicho que me gusta follar. Lo que no significa que solo sirvan para eso. Eso es lo que quieres interpretar tú. La chica de sándwich interpreta un rol. De su misa en la cama. Hay gente que adora chingar sin amor. Y ella estaba encantada. Era una cita pactada. Joder. A mí me han pegado. Ha llegado a doler. Puede ser que juguemos practicando sexo. Y para eso los dos tenemos que querer. ¿No lo entiendes? ¿O no quieres verlo? Tal vez tu chico solo te hace el misionero. Yo no le faltaría el respeto a una señorita. Después de una cita. Porque el sexo es solo un juego. Tiene huevos. Y me empieza a joder. Porque llevo toda la vida defendiendo a la mujer. Y de pronto porque tú lo digas me he convertido en Lucifer. Pero le permite ser machista al que es oscurito de piel. Con descendencia racista también tienes algo de amnesia. Lincharás a tu padre el que te pone el plato en la mesa. Yo soy malo por hablar de ciencia. Y de que hay diferencias. Está chula, ¿no? Está guay, ¿no? Está guay, está guay. La tenéis aquí, ¿eh? Sí, es Santa Flow, sí. Está guay, aunque a mí la que más me gusta. A mí me gusta mucho esta. Esperad. ¿Cómo se llama la que sale con Infoblogger? Esta me mola mucho, la verdad. Y la parte Infoblogger me gusta mucho. Esta me flipa. Esta es la que le dedicaron a Jorge Javier. Esta me mola mucho. El cuento de audiencia de audiencia que le sigue como ovejas. El cuento de una estrella que se apaga, de una gloria pasa, que se aferra por vivir un poco más. Aunque te pueda sonar, no es una historia real. Cualquier parecido con la realidad es casualidad. Ídolo de gente sin cultura y sin propósito en la vida, que abandona sus neuronas en caída. Dando su atención a lo más bajo en la televisión. Es a la pantalla lo que al cuerpo sería sida. No, Infoblogger sale ahora. Me gusta mucho la parte de Infoblogger. La florida o tal vez la moraleja. Cuentan que está desubicado, que vaga por las noches drogado y que se duerme en los reservados. Alguna vez lo han captado, colgado y con el pantalón manchado lleno de gotitas del propio meado. Un día tocó con una piedra en el camino. Gente que no le teme las cosas del destino. Que fuera de su hábitat saben que es un cretino sin poder y que su carrera huele a caja de pino. Esta parte es la que no me gusta.